Miren nada más el colmo de los colmos, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron, clausuraron primeramente y aseguraron una vivienda, un domicilio particular que operaba como centro nocturno clandestino. Esto ocurrió en la colonia El Salvador. Gracias por ver el video. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que en estas acciones participaron elementos de la Policía Municipal del Grupo de Reacción Sureste, la Unidad Canina K9, inspectores del área de alcoholes del municipio, así como un visitador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, quien verificó que las revisiones se hicieran sin afectar los derechos de las personas involucradas. Garza Félix aseguró que estos operativos continuarán, por lo que exhortó a propietarios y encargados de estos negocios, a operar dentro del marco de la ley y reiteró que el objetivo es brindar seguridad a las personas que acuden o que trabajan en este tipo de negocios. Para Telezócalo, Teresa Quiroz.